Hola, voy a hacer este video para mostrarles algo Como ven, aquí tengo un saco nylon cubriendo Que me sirve para hacer sombra Y aquí puse unos esquejes que estoy queriendo clonar Y naturalmente en el día aquí les pega algo del sol Pero yo pensé que estando cubierto no iba a haber ningún problema Pero vean cuál es el resultado Déjenme enfocar aquí Como ven, el resultado es que la planta no se logra y se muere Aquí están, ven el resultado Parece que le cae algún tipo de hongo O no sé, es un efecto por el sol La humedad Y la que está atrás Esta sí está viva Porque el sol no le pegó directamente Entonces donde le pega el sol a la planta Tiene un efecto nefasto Cuando está en el proceso de clonación Y les voy a mostrar Las que había hecho anteriormente hace una semana También pensé que aquí no les iba a pegar el sol Me equivoqué Y muchas se murieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!